La Quiero Saliz La Quiero Saliz ¿Qué es eso? ¡Hola! 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 ¿Nos habéis visto? ¡Sí! ¡Sí, sí! Este y este, sobre el peligro, que chupan la sangre, y esta... ¡Mierda! 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 COMO COMO ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, bienvenidos a Fort Frensi, este espectáculo incluye mucha acción, tiroteos y efectos pirotécnicos. Para su propia seguridad, permanezcan sentados y no intenten hacer esto en casa. Nuestro espectáculo comenzará en 5 minutos. ¡Gracias! Señoras y señores, bienvenidos a Fort Frensi. Este espectáculo incluye mucha acción, tirotejos y efectos tirotécnicos. Por su seguridad, quedan sus seguros si no robin de hacerlo a casa. El espectáculo comenzará aquí a 5 minutos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!